¡Ah! ¿Qué es esa pantalla negra? ¡Estoy ciego! ¡Dios mío! ¡Bruno! No, no estás ciego Arteom, solo estamos ¡Ah! Estamos en la cárcel Arteom, estamos en la prisión de Lego No puedo ver bien, de todos modos, ¿dónde están mis gafas? Los lentes probablemente están en tu casillero Aquí están, tenlos ¡Uh! ¡Ya veo! Pero, ¿por qué estamos en la cárcel? ¡Del Lego! Y, ¿por qué llevo un grillete? ¿Qué estamos haciendo aquí, Bruno? Arteom, igualmente que tú, me desperté hace un minuto ¿Cómo voy a saber lo que estamos haciendo aquí? Además, tenemos estas cosas ¡Ah! Tenemos que deshacernos de esto ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Bruno! ¡Lo he hecho! ¡Me lo pude quitar! ¡Uf! La cadena se rompió, muchachos Porque como mucho Nada que ver, se te han caído las esposas ¡Maldición! Ahora déjame intentarlo ¡Ah! 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 No funciona Chicos, aquí hay una cerradura con clave Solo es necesario seleccionar el código Uno, dos, tres y... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Bruno! ¡Tengo una idea! ¡Déjame tratar de romperlo! ¡Vamos! ¡Vamos más! ¡Ay, Dios! ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡No se presta! ¡Vamos! ¡Pero casi! ¡Pero estoy cansado, chicos! ¡No puedo! ¡Oh, man! ¡Maldita sea! Parece que tengo una cadena mucho más fuerte Así que definitivamente necesito encontrar la clave del candado Ey, si alguien en este momento me está viendo, por favor, suscríbete a mi canal Para que yo pueda salir de esta, de esta prisión de Lego Porque según tengo entendido, esta prisión de Lego es muy grande Con una gran cantidad de misterios Y hoy lo resolveremos juntos con ustedes durante todo el día Por eso, únanse a nuestro equipo y hagan clic en este botón rojo de suscripción Gracias Ahora tenemos que resolver este acertijo Diablos, Artión, necesito la llave de esta cerradura Mira debajo de tu almohada, tal vez está ahí Sí, Bruno, le echaré un vistazo ahora mismo Entonces No hay nada debajo de la almohada, chicos Lo desarmaré todo Entonces, diablos, debe haber alguna salida aquí Solo los candados son... No es posible moverse con ellos Chicos, miren, hay una puerta aquí Esta es la salida de nuestra celda Solo que aquí también hay una cerradura Maldita sea Necesito abrir dos cerraduras ahora El primero es un candado de este tipo con esposas Y la cerradura de la segunda puerta para finalmente salir de esta prisión Entonces Arteón, hay una especie de estante aquí Sí, Bruno Mira, tal vez hay alguna nota O alguien tipo de acertijo Que nos ayude a salir, tal vez A ver Arteón, aquí está vacío ¿Qué tan vacío? Aquí sí o sí debe que haber algún tipo de ayuda Busca mejor, amigo mío Maldita sea, tenemos que revisar las paredes Una locura, Arteón, hay un escondite aquí ¿Qué diablos? ¿Y qué hay ahí? O tal vez esta es la salida Arteón, aquí solo hay un libro sobre literatura rusa ¿Y si es un libro de sexto grado? Solo obtuve cinco años de educación Nunca podré resolver ese acertijo Arteón, de todos modos no tenemos nada que hacer Por lo menos vamos a leer un libro ¿Cómo así? Arteón, hay un escondite aquí Es un globo Sí ¿Y en qué nos ayudará un globo? Mira Oh, mira que grande está Espera, Arteón, mira Aquí hay algunos números Sí, esos son algunos números Mi profesor de matemáticas también dijo Que los números no solo son números Es solo uno, cinco y tres Sin embargo, Arteón Mira, tenemos un candado de combinación en nuestras esposas Que necesita solo tres dígitos Y aquí hay tres números Entonces, uno Cinco ¿Pero qué pasó? ¿Qué tipo de número era ese? Bruno ¿Pero cómo? ¿Cuál fue el último número? ¿Pero cómo vas a llevar? Los números ahora Los rompí Arruiné todo de nuevo Maldita sea ¿No te acuerdas cuál era el último número? Por favor, escriban ahora mismo en los comentarios Cuál fue el último número Para que yo pueda salir Y Arteón también Mira Escribió tres en los comentarios Ese es el número tres Confío en mis suscriptores Así que tres Arteón, mira El candado se abrió Maldita sea Abrámoslo ahora mismo Vamos Bruno Quítamelo Pero sí No soy fuerte con los números Ahora mismo ¿Uno? Bruno, ¿qué te pasa? Vamos Más rápido, ¿eh? Cinco Tres Es todo ¡Hurra! Bruno, lo hizo Chicos, finalmente nos liberamos de estas esposas Y esto es gracias a ustedes Pero todavía tenemos que abrir la puerta principal Esta de aquí Oye, Salgo Están tocando Alguien viene Dios mío, Orteón El techo se está derrumbando ¿Qué tienes que hacer, Bruno? Parece que el techo se va a caer ahora Bruno, si nos pasa algo Te quiero mucho Eres un muy buen amigo Vaya, es solo Dima ¿Pero qué haces aquí? Me metieron a la cárcel Porque tengo muy pocos suscriptores No, seamos serios ¿Qué estás haciendo aquí? Chicos, para ser honesto No sé qué estoy haciendo aquí Me desperté en mi celda Y cabé con esta cuchara Y resultó que había otra celda Debajo de la celda de mi celda Así que caí hacia ustedes Maldición, chicos De alguna manera Necesitamos abrir esta cerradura Y salir de esta celda ahora mismo Porque es imposible sentarse aquí Especialmente nosotros tres En una habitación tan pequeña Tienen algunas ideas Chicos, yo creo que no tenemos otra opción Tenemos que seguir investigando Tenemos una cuchara Y tarde o temprano Tenemos que acabar un túnel Y saldremos de aquí Sí, eso es una locura No se sabe dónde acabarás Tal vez hay un guardia ahí abajo O no sé, algo peor Es una bobada Oh, miren chicos Encontré un chicle Oh, oh, yo puedo tomar uno Sí, claro Sin problema, hermano Tómalo Toma una Gracias, Martión Toma Dima Wow, genial Resulta que esto es mi desayuno Maldición Es tan deliciosa Y tengo tanta hambre ¿Me puedo tragar el chicle? No, Arteón No te traigas el chicle Eso está prohibido de todas formas Y por cierto Arteón Pásamelo Entonces No queda mucho Pero nosotros deberíamos tener suficiente ¿Para qué? Para que nosotros finalmente podamos salir de nuestra prisión de Lego ¿Qué tipo de planta es este? Dime Masticaremos todos estos chicles Los pondremos en el ojo de la cerradura El chicle tomará la forma de la llave Y entonces podremos abrir esta cerradura Y finalmente salir de esta prisión Bueno, el plan no es tan malo ¿Pero qué voy a comer entonces? Quizás no debemos arriesgar Si dejamos el chicle para más tarde Arteón Cuando salgamos de nuestra prisión Comerás toda la comida que quieras Bueno, es mejor que solo masticar chicle Por eso Terminaré ahora mismo Y verán que mi plan funcionará Yo apoyaré a William Tenemos que aprovechar nuestra oportunidad Entonces Casi termino mi chicle Ahora nosotros haremos una llave con esto Entonces ¿Lo metemos en el ojo de la cerradura? ¿Hacemos un pequeño círculo aquí Para que tenga la forma de la llave? Arteón, necesito tu ayuda ¿De qué tipo? El chicle está muy suave ahora Y necesitamos Necesitamos que se enfríe Ayúdame Vamos a intentarlo ¡La cerradura se abrió! ¡Sí! ¿Qué vas, Asu? Y yo no te creía Ni siquiera me imaginaba Que puedes abrir una cerradura así Parece que nos liberamos ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué sigue? Ya no necesitamos de este candado Abrimos las puertas ¡Uh! Ven aquí Aquí está la salida Ay, el piso está frío, muchachos Es de metal Como en las prisiones ¡Qué horror! ¿Una especie de corredor ¿A dónde lleva? ¿Dónde seguir? Entonces, muchachos Tenemos un pasillo Largo, largo Y muy angosto Mantengamos el silencio Para que nadie nos vea Vámonos, vámonos, chicos ¡Silencio! ¡Silencio! Hay una cámara Estamos siendo observados De alguna manera A través de esta cámara Vamos a romperla Arteón, no podemos romperla Será demasiado ruidoso Y nos encontrarán Chicos, nos notarán en la celda Me parece que es mejor Que regresemos a la celda Porque todavía nos agarrarán Unos años más Y no queremos eso No te preocupes Yo tengo un plan Yo tomé esta llave Arteón, ¿tú puedes ayudarme? Entonces, Bruno Vamos No sube Sí, déjame sacarlo Ahora Ahora nadie nos notará Sigamos adelante Entonces Lo principal es el silencio Maldición, chicos Lo principal es buscar Chicos, estamos buscando un botón Vamos Cada uno de estos bloques Puede ser un botón Quizás hay algo Detrás de la cámara, muchachos Seguro que no lo colgaron Sin razón alguna Ese es el único objeto extraño En este corredor Para cualquiera Aquí, mira Hay algo aquí De alguna manera Necesitas presionarlo Para que funcione Acá debería de haber un botón Chicos Creo que encontré un botón Presión Presión ¡Hurra! ¡Ella se mueve! Chicos Se está moviendo la pared Busca el botón Que detiene todo este mecanismo Seremos aplastados Miren Aquí hay una ventilación Chicos Vamos para acá Vamos Bruno Estoy yendo Vamos Espera Solo está Dima ahí Vamos Dima, corre Entonces La puerta Entonces Muchachos Vámonos Maldita sea ¿Cómo están? ¡Apera! 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 ¡Dios mío! Parece que yo entré Al baño de alguien Chicos Démonos prisa Dima, vamos Vamos más rápido ¡Vamos! ¡Vamos! Apera estuve tiempo Se movió todo ahí ¿Y qué pasó con Artión? ¿Pero qué pasó con Artión? No sé Se agarró con la pared en el pie Para que yo pudiera escapar Artión Dame tu mano Chicos Estoy atascado Vamos Mi trasero no puede pasar Amigos Mi trasero no puede pasar Es demasiado grande Parece que estoy atascado De aquí para siempre Ayúdenme a salir Por favor Hagan clic En el botón De suscripción Ahora mismo Para que mi trasero Pueda pasar Vamos chicos Veo que se suscribieron Oh Dios Oh También encontré una cámara de aquí Wow ¿Y es una cámara de seguridad? Hay alguien que nos está observando Oh wow Tíralo al de oro No espera No Ahí están los suscriptores Ahí están los suscriptores ¿Y si es un guardia de seguridad? No está claro Escribe quién eres ¿Un guardia de seguridad? O un suscriptor ¿Y por qué estamos en un baño? Parece que nos metimos en el baño del guardia ¿Por qué del guardia? Bueno pues Porque aquí hay presos Y también hay guardias Y yo no vi un baño así Cuando estaba en mi celda Estáis presos Bueno Tú también estás preso Yo vine aquí a trabajar De guardia de seguridad Solo me acosté en la cama Ahí ya Y me puse un bata Porque hacía frío Aquí tengo hasta mi uniforme Güey de guardia negro No Arteón Este es el uniforme de prisionero ¿Por qué eres un criminal? ¿Por qué? Porque ¿Por qué no le dijiste tú A tus suscriptores Que tú los amas? Disculpe suscriptores por favor Los amo A todos A mis suscriptores A los suscriptores de Bruno Y a los suscriptores de Dima Simplemente los amo Aunque no son Demasiados Pero Pueden ser mucho más Si te suscribes Al canal De Dima Entonces ¿Cómo nos dejarán ir ahora? Difícilmente Quizás le preguntamos al guardia Están viendo por el internet Así que Lo verán más tarde Cuando salgamos Y resolvamos Todos los acertijos O nosotros Le podemos dar un pendrive A algún editor Para que Lo suba a internet Muestra lo duro Que es estar en esta prisión de Lego Oh Está bien Salgamos de aquí Chicos Salgamos de aquí Con mucho silencio Vamos Vamos Y donde estamos ahora Parece que nos metimos En la sala del guardia Hay donas deliciosas aquí Coca-Cola Y una laptop Podemos tomar un bocadillo Nadie se dará cuenta De una dona He tenido hambre todo el día Arteón Primero nosotros Vamos a salir de aquí Y luego yo te invito a cenar ¿De acuerdo? Si me lo prometes cada vez Pero es que no hemos salido Todavía de aquí Chicos Parece que viene el guardia Vamos a darnos la vuelta Corren muchachos Corren Vamos 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 Mis donas favoritas Por fin Ahora voy a ver el video Oh Mi amado Bruno Vamos Vamos Tú puedes Rueda Pero para ser honesto Yo la abierto Bien, bien ¿Por qué no usarlo En la vida real? Vamos, vamos Sálvate Vamos, vamos Oh, bien hecho Ay, qué buen chico Vamos, vamos Salta Bien, bien Vamos Bruno Parece que el guardia Es su fan Tal vez se pueda negociar con él Bueno, vamos a hacer un trato Oh, ahora mismo Se lanzará el ego Vamos Vamos, vamos Salten Por fin Los atrapé a todos Ahora van a grabar Sus historias para mí Por el resto de sus vidas Qué divertido Chicos, parece que va a ser imposible hacer un acuerdo con él Nos puso aquí a propósito Tenemos que entrarlo de vuelta Espera, mira Aquí están estos grandes cubos Podemos esconderse en ellos Y por eso es mucho más probable De que nuestro cliente Ahora nos esconderemos en los cubos Y podremos salir Y el guardia no nos notará Siempre que jures al enemigo No puedo golpearlo Chicos, ven aquí Creo que me pareció Vamos, vamos, vamos Vamos, salta Ya pudiste haber pasado todo eso Los he estado persiguiendo por tantos años Y ahora están en mi prisión de Lego Qué bien Salimos Muchachos, sigamos adelante Vamos Arteón Arteón, sal Sí, no puedo salir Está detascado Vamos No puedo Muchachos Muchachos Bueno, ven con nosotros, Arteón Sí, ¿a dónde? Vamos, chicos Solo shh Hay otro pasillo Lo principal es no rendirse Vámonos Chicos, esta es la forma de salir de la prisión de Lego Sí Sí, lo hicimos ¿Qué? ¿Dónde están, chicos? No veo nada No, ¿qué está pasando? Sí, Arteón Hay una salida Solo que aquí hay algún tipo de instrucción Atención Y algo en chino Ah, yo sé chino Ahora, muévete Te explico todo Chicos, aquí dice que hay una triple protección Necesitamos una clave verde Sí, es fácil Aquí también dice que necesitamos un chip de Lego Que se debe colocar aquí Y lo último en la mano del guardia Se debe colocar aquí Y luego se abrirá esta pared A mí me parece que todo esto es real Solo separémonos para encontrar rápidamente Todo lo que necesitamos para salir y escapar de esta prisión de Lego ¿Y dónde nos sacamos la mano del guardia? Yo me encargo de eso Arteón, tú irás a buscar el cable verde Sin problema Tú, Dima, encontrarás el chip de Lego Ok, yo me encargo Y yo sacaré la huella de la mano del guardia Chicos, estoy detrás del cable verde, ¿de acuerdo? Sí, vamos Maldita sea, Dima Él no ve por dónde va Va a volar hacia la pared ahora Por fin salí, chicos ¿Y qué es esta habitación? No puede ser, Arteón Él encontró una habitación secreta Chicos, miren ¿Qué es esto? Se abre ¿Qué? Es una escotilla Una escotilla ¡Qué loco! Es un espacio Ahora voy a comprobar que los chicos estén ahí Vamos, Dima Dima, solo tráenos el chip de Lego Ok, yo buscaré Bueno, Arteón Yo iré a buscar la huella de la mano del guardia Entonces, muchachos Esta es una gran despensa Necesito mirar todo lo que hay aquí Tal vez hasta lo que necesito yo Aquí hay mucho Lego Y bueno, porque la presión está hecha de Lego A ver, levantemos mi cubo Chicos, miren Chicos, encontré un cable Hay un cable marrón, azul, negro Pero no hay un cable verde Necesitamos encontrar algo urgentemente Coter, ¿a dónde lleva este túnel? Que eso te nota profundo Está en un camino ¿Cómo voy a volver? ¿Pero qué pasó? Parece que se apagó Miren, chicos Una caja entera de pinturas ¡Dios! Necesitamos encontrar el color verde Y puedo pintar este cable aquí Y ayudar a los muchachos Chicos, miren el... Oh, no Es azul Maldita sea ¿Y qué es esto? Oh Es como una arma puede ser útil ¿Dónde estoy? ¿Algún tipo de sótano? Aquí están todos los signos del zodíaco Tal vez hay algún tipo de misterio Necesitamos mirar alrededor del sótano Así que este es el uniforme de un ex prisionero Voy a examinarlo más Tal vez haya algo útil ¡Una nota! Aquí dice que hay que obtener una clave Que debe presionar el botón correcto Del signo zodiacal Solo tengo un intento Porque si no adivino Todas las alarmas sonarán Necesito elegir uno Está bien Ok Necesito buscar más pistas Mi teléfono Voy a ver qué hay ¡Ja, ja! ¡Pueso fue el gimnasio! A ver si me viste la ducha ¡Oh, las donas! ¡Ay, mi estómago! ¿Qué pasa? ¡Me duele mucho! ¡Ah! Chicos Yo tengo un plan El guardia acaba de ver mi video Donde jugamos El último en quedarse dormido Y yo tengo las pastillas Para dormir de ese video Así que ahora Le vamos a agregar las pastillas Para dormir aquí Un poco más ¡Oh! Es todo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! Me siento mejor Bueno Sigamos mirando ¡Ja, ja! ¿Ya se fingió? ¿Me llamó? A ver ¿Y me dijo que Bruno estaba haciendo algo? ¿Qué? 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 Chicos ¿Saben lo que recordé? Si mezclas amarillo Y azul Obtienes verde Y podré pintar el cable negro Y ayudar a los chicos ¡Vamos a intentarlo! Miren chicos ¿Ven el cable negro? Este es amarillo Miren ¿Ves? Amarillo Y este azul Y tan solo miren Lo que pasa Cuando los junto Miren chicos Esto es verde Se los digo Que funcionó No puede ser Le vamos a ayudar a los chicos Entonces ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Los prisioneros que lograron escapar Grisha Massroom 2013 Anatoly Calhoun 2009 Tom Soffin 2019 Quizás esto sea algún tipo de pista Y si lo ordenamos por años En secuencia Ahora lo intentaré Entonces ¿Quién es el primero? El 2009 ¿verdad? Luego 2013 2015 Entonces 2017 19 En todavía se queda el 2011 Bien ¿Es de aquí? Entonces Veamos ¿Qué tenemos? Bien ¿La secuencia de colores? No ¡Ah! Mira Si lees las primeras letras Entonces el nombre sale Agosto Maldita sea ¿Cuál es el signo del zodíaco de agosto? ¿Tal vez una doncela? ¿Aries? ¿Géminis? No, no Necesito pensar más A ver chicos Tengo un cable verde A ver Maldita sea No funciona Muchachos Se necesitan algunos componentes más ¿Cuál de los amigos? Cumpleaños en agosto ¡Ah! Recordé Zavik 1, 2, 3, 4 Cumpleaños en agosto Y es Leo Así es, es Leo Espero haber acertado Porque si hago el click Y el signo es equivocado La alarma sonará Y todo fue en vano ¡Qué nervios! Vamos a intentarlo ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! Este es el chip de Lego Esto es lo que necesitaba Vamos a contarlo a los chicos Chicos, parece que funcionó ¡Arteon! ¡Mira lo que encontré! ¡Genial! Pero todavía nos falta La mano del guardia aquí ¿Dónde está William Bruno? Hmm William Bruno fue por la mano del guardia Ya debe haber sido atrapado ¡Chicos! ¡Yo estoy aquí! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Así! ¡Así! ¡Chicos! ¡Con cuidado! ¡Estoy llevando un guardia! Chicos, en este momento Nosotros descalearemos La mano del guardia ¡Op! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Hurra! No podía pensar que lo lograríamos, amigos ¡Ay! ¡Vamos a salir! Entonces vamos a mover el guardia ¡Ayúdame! ¡Ah! Ahora el guardia no nos molestará Dima, ¿conseguiste el chip? Aquí está Bruno ¡Tómalo! ¡Ah! Entonces Este es el último detalle Conseguimos el cable verde Escaneamos la mano del guardia Y solo quedó el chip de Lego ¿Crees que se abrirá? No sé Vamos a intentarlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Parece que esto funcionó ¡Sí! ¡Eurreca! ¡Funcionó! Chicos, vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Ciérralo! ¿Qué es este cuarto? ¡Eso es una prisión de cartón de plata 4! La cama es la misma ¿Cómo pasó esto? ¡No entiendo! ¿Qué vamos a hacer ahora? Pensé que ya habíamos escapado De hecho, realmente era la salida de la prisión de Lego Pero ahora nos metimos en la de cartón En la que estaba preso Vlad a 4 Caramba, ¿y qué hacemos ahora? Sabes, yo tengo una idea Digamos que si los suscriptores acumulan 200 mil me gustas en este video Entonces saldremos de la prisión de cartón también ¡Gran idea! Lo principal es juntar 200 mil ¡Juntemos estos likes! Tengo muchas ganas de salir de esta prisión de cartón Y seguir haciendo videos ¡Ah, Dios mío! ¡Cómo mal!